Teníamos el proyecto, de hecho, con el corrimiento de las palmeras y allí se nos pidió por parte de las autoridades y los vecinos la posibilidad de dejarla. Bueno, yo por supuesto les dije, si yo dejo las palmeras, la obra en ese tramo de Riachuelo en adelante no la puedo hacer, porque sería una irresponsabilidad a mi parte dejarla sin generar ahí un alto riesgo de tránsito que habitualmente es muy común que se peguen contra los árboles cuando están muy pegados a la ruta. Y ahora estamos trabajando en un proyecto alternativo que es utilizar la ruta 1 vieja, que hay una faja pública, que estamos en este momento, posiblemente en el día de hoy me traigan el informe y estaría en condiciones de poder derivar desde Riachuelo a Colonia por esa faja antigua y generar ahí la doble vía y dejar en ese caso el tramo que hoy tenemos desde Riachuelo a Colonia como ruta de jurisdicción departamental, porque tiene de alguna manera un comportamiento más urbano que jurisdicción nacional. Ah, interesante el cambio. Entonces las palmeras quedarían, pero lo que correría entre ellas no sería la ruta nacional. No, la ruta nacional se haría por otro lado, a la derecha, desde Riachuelo, que va a llegar igual a Colonia, y dejaríamos donde está hoy ese tramo de Riachuelo a Colonia en Palmera como un acceso a Colonia urbano.